Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la MacBook Pro de 13.3 pulgadas con chip M1. ¿Será la mejor opción en laptops? ¡Comencemos! ¡Rápido! La versión que tengo vendrá en el color silver, de 256 GB SSD de memoria y 8 GB de memoria RAM unificada, además de traer el poderoso y famoso procesador M1 de Apple. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Wow, la verdad es que se siente bastante bien a la mano y este tendrá un peso de tan solo 3 libras o 1.4 kg. Pero dejémoslo a un lado de momento y veamos que otros accesorios nos trae. Veremos que nos vendrá con un cable USB tipo C o USB tipo C, que es extremadamente largo ya que mide 2 metros. Ah, gracias señor. Y también es extremadamente grueso, como pueden apreciar tengo el cable del iPhone al lado y viene a ser como 3 cables más o menos de diámetro del iPhone. Eso es muy bueno ya que mientras más voltaje tenga el cable tiene que ser más grueso. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Veremos también que nos traerá unas tarjetas de presentaciones junto con la garantía y los stickers típicos de Apple, de la manzanita. En este caso son en color silver porque la laptop es silver. Pero si lo compras en el color space grey, las manzanitas en stickers serán de color negro. Además vendrá con su típica guía de usuario a todo color y cosas que nadie lee. ¡Sí, sí, es cierto! Pero ahora sí pasemos a su cargador y la verdad es que este es un cargador bastante liviano y totalmente compacto, ya que también sus patas son retráctiles. Este cargador tendrá una potencia de 61 vatios. En caso de que pierdan su cargador o lo estropeen, lo que les recomiendo es que compren uno original, ya que si compran uno con un poco más de potencia, logrará dañar la batería de nuestra MacBook. También hay que fijarse bien ya que el modelo de la Air es tan solo de 30 vatios y este es de 61. Algo que me gustó bastante son sus patas retráctiles, ya que podremos llevarla de una manera más fácil. Y este ocupará menos en nuestra mochila. ¡Caray! ¡Eso sí me interesa! Y eso es todo lo que nos vendrá en la caja. Pero ahora sí pasemos a la protagonista de este video. Algo que sin lugar a dudas me ha encantado de este portátil es su peso, ya que cuenta con 1.4 kilogramos de peso. Es súper liviano en comparación a otras portátiles. ¡Wow! Otro detalle que cabe destacar de esta MacBook es el material con el que está construido, ya que es aluminio puro y reciclado. Tanto en la parte inferior como superior, lo cual es un punto bastante bueno ya que nos ayudará a refrigerar nuestro equipo. ¡Precioso! Pero ahora vayamos a ver los puertos. En la parte de atrás no nos encontraremos con nada más que las bisagras para abrir la pantalla. Por el costado izquierdo tendremos dos puertos Thunderbolt 3.0 con una velocidad de hasta 40 GB por segundo. En la parte delantera no tendremos nada. Y finalmente en el lado derecho tendremos una entrada de jack 3.5 milímetros. Y esos serán todos los puertos que tendremos para nuestra MacBook Pro. Y a eso se debe lo delgada que es, ya que de meterle una entrada USB normal, este tendría que haber sido mucha más gruesa. Para lo cual si queremos conectarle una memoria USB, tendremos que comprar un adaptador de USB tipo C a USB tipo A. Voy a adelantar el video en lo que configuro el equipo. Finalmente, una vez configurado y creada la cuenta de iCloud, ya tendremos acceso a nuestra MacBook Pro. Lo primero que salta al resaltar es la Touch Bar. Es una pantalla en forma de barra totalmente táctil, la cual a mi parecer es un gran acierto. ¡Ay, tienes tantos estilos! Lástima que en los últimos modelos la hayan retirado. ¡¿Qué?! Ya que era lo que más destacaba de esta computadora sobre el resto. En esta pequeña Touch Bar podremos regular los ajustes de brillo, música y otras cosas. También al lado del Touch Bar tendremos un sensor de huellas dactilares, o bien llamado por Apple Touch ID. Que la verdad funciona muy bien, ya que es bastante rápido y preciso. En cuanto a la batería tendremos una de polímero de litio integrada de 58.2 vatios hora. Y también podremos ir viendo el estado de la batería. Según Apple te da unas 20 horas de reproducción de multimedia o películas, pero yo logré notar que nos llega hasta unas 15. ¡Todas esas palabras mágicas serán falsas! Claro que eso dependerá de acuerdo al uso que se le dé. En cuanto al sistema tendremos Mac OS Monterrey 12.3.1. En cuanto a la pantalla esta será una de tecnología IPS conocida como Retina Display. Con un tamaño de 13.3 pulgadas y una resolución de 2560 x 1600 y una tasa de refresco de 60 Hz. La cual se ve bastante bien. ¡La verdad! ¡Las cosas como son! En el almacenamiento podremos escoger desde 256 GB que es esta, hasta una de 2 TB. También al ser un producto Apple tendremos garantía de un año a partir de la compra. Y esta es una garantía de fábrica a nivel mundial. Sin lugar a dudas algo que me ha gustado mucho de este portátil es su pantalla. Ya que tiene una muy buena gradación de colores y muy buenos ángulos de visión. A pesar de ser tecnología IPS. Un buen punto por la pantalla. Pero ahora vayamos a ver como suenan los altavoces de esta Macbook Pro. ¿Será que vale la pena? Comencemos. Esta pistola de silicón de la marca Corona es ideal para trabajos pesados o de largo tiempo de duración. Sin lugar a dudas tiene un sonido bastante fuerte y claro. Pero de acuerdo a mi gusto le hace falta un poco más de graves. Y lo malo es que no viene un ecualizador preinstalado de fábrica para que podamos regular el sonido. Pero así es como suena con música. ¡Gracias! 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 Sin dudas en cuanto a multimedia este equipo responderá bastante bien. El día de hoy veremos a la Galaxy Tab A7 Lite. ¿Será la mejor tablet económica? ¡Comencer! Otro detalle que cabe destacar de estas Macbook Pro es que vendrá con el teclado retroiluminado. Además de que vendrá con un sensor de luz el cual para evitar el gasto innecesario de batería desactivará automáticamente la iluminación del teclado. ¡Qué agradable sujeto! El teclado vendrá con 65 teclas en la configuración de Estados Unidos y 66 teclas en la configuración ISO. Además nos vendrá con un enorme trackpad de 14 centímetros de largo y 9 de alto. ¡Wow! El cual es muy sensitivo y la verdad que responde bastante bien a la hora de usarlo. Otro detalle es que funciona muy bien en cuanto a los gestos ya que no se equivoca y reconoce todos los gestos de la manera correcta. En cuanto al brillo de 500 nits de la pantalla, la verdad es que estos se ven bastante bien. Ya que tanto de día como de noche llegas a obtener la calidad de brillo que deseas para que no te moleste y para que puedas ver de una forma muy clara. ¡Qué buen servicio! Al ser un producto Apple también contaremos con el asistente de voz Siri. El cual a mi parecer no es el mejor de los asistentes ya que a mi me gusta mucho más el asistente de Google. Debido a que cuando le haces una pregunta, este simplemente te mostrará los resultados en la web, mientras que el asistente de Google te los leerá. ¡Pues sí wey! ¡No mames! Lo cual a mi parecer es bastante útil si es que estás con las manos ocupadas y simplemente quieres saber el significado o algo. La MacBook Pro, a diferencia de la MacBook Air, vendrá con un ventilador para refrigerar el procesador M1. La MacBook Air no vendrá con este ventilador y es por eso que la MacBook Air es más liviana y delgada. ¡Eso tiene sentido para mí! Estuve probando este MacBook Air por unas semanas en lo que tardaba en editar este video y la verdad es que estoy muy conforme con los resultados. Le di un uso para consumo multimedia, aparte de editar videos, renderizar videos y la verdad es que cumple bastante bien. Lo renderiza muy bien y de una manera muy rápida, por lo cual yo le daría una calificación de unos 8.5 de 10. ¡Sí, estoy de acuerdo con Bolainas! En cuanto a los puntos que no me han gustado es que se echa de menos un puerto USB tipo A, ya que para conectar un USB normal tienes que comprar un adaptador de USB tipo C a USB tipo A. Pero lastimosamente recordemos que ningún producto es perfecto. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado, si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!